Lo que vamos a hacer ahora es explorar un poquito yendo hacia la zona sur y tenemos la próxima quebrada de los monos que está en la zona de Peña Morada. Entonces es una quebrada que sí, es mucho más abierta que la quebrada de los monos, por lo tanto no hay tanta roca y nosotros hemos subido el otro día hasta cerca de, en dirección donde están los tres pozos de los monos, los nuevos pozos que acaban de ingresar en producción. Hasta ahí se llega relativamente fácil, hay incluso una comunidad guaraní en esa zona, no recuerdo ahorita el nombre de la comunidad, pero hasta ahí tenemos prácticamente un acceso que no es muy difícil de hacerlo. Lo que hay que hacer, y ahora vamos a contratar a unos jóvenes que son de aquí del lugar, Luis es uno de ellos, que ellos son expertos en trepar de los cerros, hacen mantenimiento a los gaseoductos, hay gente que son escaladores, tienen sus campos, así que los vamos a contratar para que ellos caminen y vayan con unos dos, tres ingenieros nuestros marcando con GPS cuáles serían posibles alternativas para poder tener una ruta alterna al angosto.